Afuera lloverá, y lo que aquí sucederá, y lo que aquí sucederá, el secreto será, o qué será, bebé mis ganas son contigo, violento como enemigo, tú sabes lo que yo imagino, duro, agresivo, dame el bujillo, te sigo, te hablo claro, yo quiero contigo, luego pones a mirar, que hace que mamá te cometa un disparate, comienzo a desnudar, porque esta maldita canalla me tenía en jaque, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje. Difícil no te ponga, baby, no te me esconda, yo quiero contigo, aquí de mil formas, ahí en la alfombra y en el sofá, baby, solo llámame si nadie está, luego pones a mirar, que hace que me maté, cometa un disparate, te comienzo a desnudar, porque esta maldita canalla me tenía en jaque, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje. Supe de que te vi, que tú te pondrías pa' mí, Porque si, yo soy así, lo decidí, y voy por ti, a comerte, cambié tu suerte, llama cuando esté solo pa' verte, Yo quiero darte, muy fuerte, dime cuándo se preste, que te pones a mirar, que hace que me maté, cometa un disparate, comienzo a desnudar, porque esta maldita canalla me tenía en jaque, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje, y no quiero que le doy, que no le doy, así salvaje. No quiero que le doy, no quiero que le doy, así salvaje, No quiero que le doy, así salvaje,